¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero estén teniendo un muy bonito día. Recuerden que hoy, bueno, los domingos son domingos de historias paranormales, pero lo cambiamos porque lo subí el miércoles porque no pude subirlo el domingo pasado. Entonces, solo por esta semana se intercambiaron los días, pero en las siguientes semanas van a seguir los domingos de historias paranormales. Pero no se preocupen que de todos modos los voy a traer todo el fin de semana. Disculpen el sonido, hay un dinosaurio de computadora aquí al lado y la tienen prendida porque están transfiriendo unas cosas. Entonces, una disculpilla. ¿Saben qué? Lo voy a apagar. Listo. Ok, entonces, como les decía, el día de hoy les pregó un video. ¿Se acuerdan que hace una semana, dos semanas, les traje un caso de efectos, no, de efectos Mandela no, de glitch en la Matrix, fallos en la Matrix y así, y yo vi que les gustó bastante. Entonces, ustedes me mandaron sus historias que próximamente también van a salir de errores en la Matrix, pero el día de hoy les traigo algo parecido, un caso algo parecido que de igual manera como que genera mucha incertidumbre de qué es lo que pasa aquí. Así que, bueno, tiene que ver con efectos Mandela, con dimensiones paralelas y demás. Así que yo creo que les va a gustar bastante. Antes de comenzar, recuerden suscribirse y picarle la campanita de notificaciones donde diga todas, porque recuerden que subo videos, subo shorts, subo muchas cosas. Y aquí van a estar apareciendo mis redes sociales. Tengo cuatro, solamente estas cuatro que están apareciendo aquí. No tengo cuentas secundarias, no tengo cuentas ocultas ni nada de eso, ¿ok? Solamente estas cuatro son las que ando manejando, tanto personales, tanto para ustedes. O sea, no tengo cuentas secundarias de nada. Así que, bueno, ahí se las dejo. Y que les parece si comenzamos de una vez con este videíto. Ok, entonces, primero que nada, ¿qué son los efectos Mandela? Es como estos recuerdos que todos tenemos, así como que implantados en la mente, pero de repente te das cuenta que eso nunca existió o que nunca pasó. O sea, por ejemplo, uno famosísimo, la colita de Pikachu, de que... Pues yo la verdad, cuando me pongo a pensar, según yo sí tengo un recuerdo en la mente, de que tenía como una rayita negra al final de su cola, pero resulta que no, que nunca fue así. Así como ese tipo de cosas. Muchos tenemos recuerdos de cosas que nunca pasaron, que nunca existieron. Entonces es como... O sea, como... Entonces, sí existió, pero no existió. Entonces yo por qué lo recuerdo y por qué no nada más yo, sino tú y tú y tú y tú. Y un montón de gente. O sea, es un recuerdo como masivo que muchos tenemos en la mente que, que por alguna extraña razón, pues nunca pasó. Ok, entonces aquí entra esta cuenta que se llama The Thought Police, ok. Un nombre en inglés. Bueno, es esta que les voy a poner aquí. Pero ¿qué tiene de raro esta cuenta? Está haciendo desde hace mucho tiempo videos de cómo... ¿Cómo les digo? Como que está en una dimensión paralela. Y al mismo tiempo como que prueba que los efectos Mandela, o sea, sí existieron en algún punto. O sea, que no es como que, ay, nos acordamos quién sabe por qué. Sino que sí existieron, pero ahorita están haciendo pasar como que no existieron, pero sí existieron. Ya sé que está muy raro. Pero ¿cómo fue? Él dice que él descubrió este tipo de cosas, que podía ser este tipo de cosas con un celular viejito. Ahora, no sé cuántos años tengan ustedes, pero bueno, yo nací cuando los celulares están como de este tamaño, o sea, así gigantes, y le tenías que sacar una antenita y le tenías que destapar la bocina y nada más marcabas, o sea, no había pantallitas ni nada, y eran unas cosotas gigantes. Y bueno, poco a poco, pues se fueron cambiando los celulares y así. Y por ahí del 2008, más o menos, fue que empezaron a salir los celulares con cámara. Pero eran unas cámaras con una calidad terrible y pues nada que ver con lo de ahorita. O sea, de hecho, antes los celulares, no sé si ustedes se acuerdan, pero antes eran unas pantallas chiquitas y pues todos los botones acá, así como los Blackberry y así. Así como de ese estilo, o sea, la pantalla no era así todo el teléfono como lo es ahora. O sea, ahora es que casi no hay celulares que tengan botoncitos ni nada. Pero bueno, eso es ahorita. Pero antes, en el 2008, era cuando apareció esto. Les digo, estas cámaras, les digo, ¿calidad horrible? Sí. Entonces él dice que si tú encuentras algún celular que fue hecho antes o en el año, o sea, antes o en el año 2008, es que él descubrió que estas cosas pasan. ¿Pero qué? Bueno, hay un montón de cosas. Recuerden que también, conforme van pasando los años, pues los diseños de ciertas marcas van cambiando. Por ejemplo, el de Google era así como los voy a poner aquí y ahora lo pueden encontrar de una forma pues totalmente diferente. El logo de YouTube, el logo de Facebook, de Instagram, o sea, han ido cambiando con el paso de los años. Entonces él, por alguna extraña razón, abre la cámara de este celular viejito. Y es como si yo estoy grabando, bueno, les voy a dar un ejemplo bien tonto, pero bueno. Es como si yo estoy grabando esta gomita, y ustedes la ven así, ¿verdad? Pero él le pone su celular viejito, así, y se ve que lo está agarrando. O sea, un celular está grabando que él está grabando con otro celular. Y lo pone aquí el celular viejito. Y la gomita se ve como era hace más de 10 años, hace 15 años. ¿Sí me entienden? Si no me entienden, les voy a poner aquí un ejemplo para que vean. Ok, entonces les digo, más o menos ya captaron la idea de lo que les estaba explicando. O sea, él dice que con un celular viejito se puede ver la dimensión paralela, que en ese caso era el pasado. Y no solo eso, tiene de hecho un video hablando de, por eso les puse el ejemplo de Pikachu, de que sí tenía la colita así diferente, como, pues yo de repente como que sí me acordaba que era, que tenía, les digo, algo negro. Les voy a poner aquí el video para que vean. O sea, como que, pues sí, mezcla algo de efectos Mandela, de que sí existieron, pero, pues ahora nos hacen creer como que nunca existió, pero realmente es que sí está ahí. Vamos a verlo. Y tiene de un montón de marcas, o sea, del cereal de Capitán Crunch, de Krispy Kreme, sí, les digo, de un montón de marcas, de Disney, incluso de, pues de un montón de cosas, de que tú creías, por ejemplo, Looney Tunes, ¿cómo se escribe? ¿Con O o con U? Según yo era con U, pero resulta que no, que es con O y, o sea, entonces ese tipo de cosas él prueba de que efectivamente sí era como nosotros recordábamos y como, pues mucha gente recuerda y es por eso que están tan como misteriosos los efectos Mandela porque es muy raro darse cuenta de cuántas personas recuerdan lo mismo que tú, pero si tú lo googleas eso nunca existió, simplemente es un recuerdo que tenemos por alguna extraña razón, pero realmente es que nunca existió, o sea, eso nunca fue así. Entonces, esta persona regresa al tiempo, es decir, con el celular viejito puede ver cómo es que se veían las cosas en el año 2018, perdón, 2008 o antes, y además comprueba de que los efectos Mandela, pues no es como que invento de nosotros, sino que efectivamente sí existieron. Lo prueba con diferentes celulares, aunque últimamente ya se agarra, pues este, el más, que se ve en la mayoría de sus videos, pero antes existían unos celulares que eran así como con tapita, uuuh, estaban súper de moda cuando yo estaba como en secundaria, tenían una tapita, entonces tú lo abrías y pues ya, este, aquí estaba el teclado, la pantallita, y también lo intenta en ese, les digo, tenía un botoncito así bien pedorrillo de que tú le picabas ahí y ya se abría la cámara también pedorra, pero pues sí, ahí nos tomamos las botillas y así, y él demuestra cómo es que está con un celular moderno viendo lo que nosotros estamos viendo en realidad ahorita, pero con ese celular muestra otra cosa, o sea, está grabando como que al mismo tiempo el pasado y el presente en un video. Pero bueno, entonces les digo, sus videos tienen, híjole, 14 millones de visitas, 8 millones de visitas, o sea, muchísimo, porque obviamente pues sí llama la atención, ¿no?, de ver este tipo de cosas, pero pues obviamente yo en mi investigación que hice, pues me fui hasta como que, o sea, porque primero tiene que, así como de que, dimensión paralela, parte 42, y yo dije, ok, entonces ya hay 41 partes más abajo, entonces me puse como, ok, vámonos hasta el primero para ver también cómo fue que dio con su celular y bla, 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 entonces ya que me voy como a los primeros, primeros videos, me doy cuenta que él en algún punto como que sube videos donde yo entiendo que es, híjole, no sé si animador, programador, no sé cómo decirlo, pero como que crea muchos efectos visuales, pues así en videos, entonces a lo mejor es que puedes explicar cómo es que hace este tipo de videos, o sea, aquí les voy a estar poniendo algunos de cómo es que hace estos efectos, y les digo, con edición, o yo no sé, que a pesar de que sus videos, de ir demostrando, este, dimensiones paralelas y el pasado y demás, la verdad es que se ven súper creíbles, digo, no por nada tiene, pues tantos seguidores, tantas visitas, porque la gente de verdad intenta demostrar cómo es que lo hace, porque pues se ve que está en vivo, o sea, pone algo en su computadora, ahora es este video que les voy a estar poniendo de Google, pone algo en su computadora, y al mismo tiempo que está grabando cómo se ve en realidad, pone el celular encima, y se ve que es diferente, yo sé que es muy difícil, porque aparte la tecnología que tenía los celulares viejitos, pues no es compatible ya con la tecnología que tenemos ahora, entonces no es como de que, bueno, voy a exportar un video, se lo voy a pasar acá, y de algún lado lo conectamos, de que se ve igual, o sea, evidentemente yo creo que sí se puede, pero se me hace muy difícil a mí pensarlo, pero entonces, digo, no sé cómo es que lo edita, cómo es que lo hace, porque se ve que prende el celular, que abre la cámara, que, o sea, si no está grabando nada, se está grabando como de que aquí se ve así, pero cuando muestras la marca, se ve perfectamente cómo cambia, entonces les digo, está raro, pero no sé, o sea, está entretenido su, pues todo su contenido, y la pregunta es cómo, cómo la era, digo, para todo de maña, ¿verdad? Pero, pues sí me llama la atención, ¿ustedes qué opinan? O sea, hay un montón de cosas de marcas, puedes encontrar muchísimos videos de cómo es que estaban las marcas antes, los efectos Mandela que hay ahorita, pero que en ese entonces no había, porque sí existían las cosas, entonces, bueno, me gustaría que me dijeran en los comentarios ustedes qué opinan de estos videos, están padres, chequenla, haga cuenta, y ya ustedes me dicen qué opinan, qué efectos Mandela tienen ustedes, que no sean los súper conocidos, digo, los de Pikachu, Lunitunes y todo eso, si tienen algún otro, díganme en los comentarios, y pues ahí estamos checando. Así que, bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, nos vemos al siguiente, les digo, recuerden activar notificaciones para que cada que yo suba video o short, pues les notifiquen. Les mando muchos besos y nos vemos al siguiente. Bye.